Bueno, lo que ha sucedido hasta ahora es un comunicado de prensa de Adrián Pepino, producto de una foto que es real, de una reunión que existió entre la Conducción Nacional del Socialismo, de la cual Pepino forma parte, y Margarita Stolbice, en la que estaba Vino y demás. Y bueno, ellos alegan la posibilidad de representación de Margarita Stolbice en su boleta, en función de un acta que ya fue presentada en la justicia en la PASO y que fue rechazada. Estamos hablando de una cuestión que será jurídica, como en tantos casos de tantos partidos, pero desde el punto de vista político existe aquí una gravedad importante. El FEPAN está en un proceso de confusión de la ciudadanía rompeana, ha decidido, a través de sus principales dirigentes, el año pasado una alianza con el PRO, que fue una alianza muy mediática, ha convocado una elección interna en el marco de las PASO. Existe un ganador de selección interna que es Mauricio Macri, que venció en la Pampa a Carrió y a Ernesto Sanz, y es el candidato que ellos eligieron. Ahora bien, ¿qué pasa? Pepino no puede dar media vuelta a la manzana para hacer campaña, por su claudicación histórica, porque los memoriosos deben recordar que Pepino, el dirigente socialista, le dijo a la ciudadanía que su límite era Macalica, después corrió el palito y dijo que su límite era Macri, y después, cuando se armaron las listas, entendimos que en realidad el límite era la candidatura a diputado provincial número 7 para Luis Solana. Hoy está queriendo usar a Stolbizer de lavandina para lavarse esa mancha, y este proceso de claudicación nosotros vamos a luchar, no lo vamos a permitir, nosotros vamos a argumentar en la justicia, las fuerzas políticas, por qué tienen que llevar los candidatos, por qué tiene que ir una candidata que no formó parte de ese espacio en las PASO. En realidad esto ha generado un gran malestar, inclusive en las filas del mismo radicalismo, el radicalismo está cansado que Pepino le lleve bancas sin ponerle votos. Juan Carlos, ¿qué es lo que van a plantear en la reunión, o bueno, lo que usted va a plantear en la reunión con Stolbizer? Bueno, primero me voy a informar, primero me voy a informar, porque les voy a mostrar lo que ha dicho la prensa pampeana, el malestar que ha generado, ayer el diario Clarín dice que Stolbizer comparte una lista con Macri, y eso la pone esta actuación en un pensamiento que ella no expresa. Nosotros le pusimos freno al intento de Unen, de que Macri forme parte de Unen, porque pensamos distinto, lo respetamos, pero pensamos distinto. Digo, nosotros no trabajamos para que Macri sea presidente de la república, y cuando decimos no trabajamos, es no trabajamos, no somos colectoras. Torrova y Pepino trabajan para que Macri sea presidente de la república, son colectoras de ello, son la derecha de la pampa, son el macrismo en la pampa. Entonces que se hagan cargo ellos, que no nos involucren a nosotros.